Hola, bienvenidos a este video. Si has entrado aquí es porque quieres usar la voz de Antonio Lobato, el comentarista estrella de la Fórmula 1 en España, digo esto para el que no sepa quién es. Pues al grano. Ve a Google o cualquier otro buscador. Tienes que buscar FakeU. Esta es la web que está revolucionando las voces sintéticas con el empleo de la inteligencia artificial y una comunidad de colaboradores cada vez más amplia. Entra y la vemos. Lo primero que debe hacer es ir a Acceso para registrarse. Es muy fácil y como en cualquier página. Ahora bien, puede utilizarla sin registro, pero no podrá descargar los audios creados. Vaya a Herramientas de IA y escoja Texto a voz. Clique en la voz que aparece y búsquela de Lobato. La versión de dos horas es la mejor. Ya puede escribir lo que quiera y luego pulse en Hablar. Tiene que tener en cuenta que la versión gratuita te permite hasta 12 segundos de audio. Tendrá que esperar unos 10 segundos en que se genere la voz, a no ser que tenga una suscripción premium. Ya puede darle a Reproducir para escuchar cómo ha quedado. Y si le gusta lo puede descargar. Es así de fácil. Muy buenas, seguidores de la Fórmula Gane. Hoy veremos los mejores adelantamientos de Carlos Sainz. Si parpadean se lo van a perder, gracias. Se descarga dándole al botón de download. Muy buenas, seguidores de la Fórmula Gane. Muy buenas, seguidores de la Fórmula Gane. Pero también pueden compartir el audio con las redes sociales directamente. Aquí tienen los botones y el enlace directo. Ahí se me olvidaba. Es posible doblar la velocidad del audio o incluso reducirla a la mitad para escuchar muy lento. Bueno, espero que les haya gustado. No estoy monitorizando en el día de la fecha. Espero que donen para la ONG. El botón está más abajo. O que al menos me den un me gusta. Eso también ayuda a que el vídeo se vea más y otros puedan donar. Muchas gracias.